Gracias, Pati Mableo. Ya estoy lista para ir a papirolas para aprovechar este fin de semana. Y para que nada nos tome de sorpresa, seguro usted también ya tiene actividades pendientes en su agenda para estos próximos días. Hay que echarle un vistazo a la secuencia satélite al menos las próximas 48 horas. Seguimos con lluvia, sobre todo hacia el sur, en la península de Yucatán, también en el Océano Pacífico, en el litoral del Golfo de México. Y todo esto reforzado por varios sistemas que incluso se mantienen en vigilancia tropical. Uno más importante que el otro, con mayor fuerza. Y esperamos que dentro de las próximas jornadas, días, continúe evolucionando. Actualmente se encuentra cerca de Cancún, cerca de la península de Yucatán, con 30% de potencial. Desarrollo ciclónico lo mantendremos en vigilancia y a usted lo mantendremos informado. Aquí en la Perla Tapatía estamos a 13 grados, una mañana muy fresca, sobre todo si comparamos los días anteriores, donde a esta hora, 8 con 31 minutos, ya estábamos entre 16, 17 grados. Esto ya será la constante. Hay que recordar que ya cambiamos de temporada, que la temperatura comienza a bajar. Y sobre todo dentro del horario matutino vamos a notar este descenso importante de las temperaturas. Así que salga con un suéter, sobre todo si se encuentra en los altos de nuestra entidad, donde ya comienzan a registrarse valores de un solo dígito. 28 a la máxima y para viernes, sábado y domingo las condiciones se mantienen estables. 14 a la mínima, 27, 28 grados durante la tarde, el cielo parcialmente soleado y ya no se prevén precipitaciones. Son buenas noticias en cuanto a lluvia. ¿Qué nos espera en Puerto Vallarta? Para este jueves, viernes y domingo, parcialmente nublado, los valores mínimos entre 25, 26, la máxima de 31, parcialmente nublado y entre 20 y 40 por ciento. La probabilidad de estos chubascos, por consecuencia, el mar agitado sigue a la orden del día. Hay que estar muy atentos a las recomendaciones de protección civil. También en puntos de Colima, la zona costera, Ciudad Guzmán, chubascos, lluvia, actividad eléctrica y rachas de viento sostenido, que pueden alcanzar entre 50, 60 kilómetros por hora, 27, 31 grados será lo que se irá registrando. Y en el resto de los puntos, los valores de un solo dígito, 9 grados para iniciar, aunque incluso la sensación térmica puede ser menor. Hay que salir abrigados. También mucha atención con estos cambios bruscos de temperatura, ya que por la tarde se estará registrando de 27 a 28 como máxima. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico. Que siga teniendo muy buenos días, bonito jueves y quédese con nosotros, que nos vamos del otro lado del estudio, que Mau nos tiene algo por compartir.